Cinco bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, que estos bebecitos se vayan a la cama ¿Conoces el alfabeto? A B C T E F G H I J K L M N O P Q R S G A B C T U B W X T U B W X Y Z Ahora conozco al ABC Canta conmigo tú también A B C T E F G H I J K L M N O P Q R S G U B W X Y Z Ahora conozco al ABC Canta conmigo tú también 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 sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió, huitsi huitsi araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió. Huitsi huitsi araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió, huitsi huitsi araña tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó, luego salió el sol y la lluvia evaporó y huitsi huitsi araña de nuevo se subió. Somos las figuras, puedes vernos en todos lados. Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en cualquier lado, yo tengo cuatro caritas, soy un cuadrado, muy cuadrado, soy un círculo, soy un círculo y voy rodando, voy rodando. Tengo solo un solo lado, soy un círculo y voy rodando, soy un triángulo, soy un triángulo y yo tengo tres puntitas. Solo tengo tres caritas, solo tengo tres caritas, soy un triángulo, un triángulo. Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes. Soy un rectángulo, rectángulo, soy más largo que el cuadrado, yo también tengo cuatro lados. Soy un rectángulo, rectángulo, soy una estrella, una estrella, y en el cielo estoy muy lejos, cinco brazos tengo yo. Soy una estrella, una estrella, soy un corazón, un corazón. Yo soy curvo, inteligente, soy una figura hermosa, soy un corazón, un corazón. Soy un diamante, un diamante, puedes verme en un anillo. Soy radiante y muy brillante, soy un diamante, un diamante. Nosotros somos las figuras, puedes vernos en todas partes. Caminando por la calle, por la calle, por la calle, un buen amigo encontré. Hola, hola, hola. Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Riga, riga, jig, jig y nos vamos, hola, hola, hola. Aplaudimos y pisamos y pisamos y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos y bajamos y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik 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 ahora sea papá, ahora sea papá, ya sea mamá y ahora sea papá, hola, hola, hola. Riga, riga, yig, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Riga, riga, yig, y nos vamos, hola, hola, hola. ¡Oh, está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, este niño va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, este niño va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Lluvia, 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 vete ya. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad. Los limpia, para brisas hacen suish, 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 suish. Los limpia, para brisas hacen suish, 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 por toda la ciudad. El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Había diez en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había nueve en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había ocho en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había cinco en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había cuatro en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, dense la vuelta, todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en una cama y el pequeño dijo Buenas noches, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!